Se ve padre, ¿no? Así que te enseñé ya. No me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano. Te he dado, mi niña, quiero verte reír. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Te quiero, te quiero, te quiero. Hoy no hago otra cosa que pensar en ti. Tú estás dormida y yo te abro y siento que respirar. Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y despido para ti. Te quiero, te quiero. 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 Te quiero, te quiero, te quiero. 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 ¡Gracias!